El señor Roberto Piazza, su segunda modelo, por favor. Vamos a ver alta costura, de verdad. Alta costura, de verdad. Atención. Vamos a ver a Emily Souza, una modelo de Brasil. ¡Ay, qué bonita! ¡Preciosa! ¡La modelo brasileña! Esto se llama Arte Fantástico. ¿Cómo es, Roberto? Esto es lo nuevo que yo estoy haciendo para el año 2015. ¿Qué es? Que es un vestido de muserina blanca. Está pintado a mano por Gabriel Basile, que es un pintor de Arte Fantástico. Arte Fantástico se llama todo lo que es exageradamente fantástico. O sea, el tigre albino es mucho más importante que lo que es... ¿Se exagera un poco? Claro, exagera el hiperrealismo. Y luego está el bordador arriba en canutillo y cristal Swarovski también. ¡Qué trabajo que tiene los vestidos, Roberto! Es el aburre increíble. Es un vestido holgado. Lo puede llevar a una mujer de diferentes tallas. O sea que no es necesario ser extremadamente delgada. Porque tiene un talla hasta el 50... Esta es muy delgada. Esa es delgada. Tiene menos mercadería que una góndola de precios cuidados. Emily, mirá lo que te dicen. Bueno, gracias para nuestra modelo que ha venido.